Módulo académico de aprendizaje, introducción a la tecnología y cadena de suministro, unidad didáctica 1, procesos logísticos y gestión de la cadena de suministros. Hola estudiante, bienvenido a la unidad didáctica número 1. La presente unidad didáctica busca que el futuro tecnólogo en logística identifique las diferentes variables y actividades que hacen parte de las actividades logísticas y la gestión de los procesos integrados a la cadena de suministro, todo esto apoyado del desarrollo de habilidades soportados en saberes relacionados a la evolución, crecimiento y desarrollo de la logística en la historia, evidenciando gracias a esta el incremento en la productividad y competitividad organizacional. En esta unidad didáctica se elaborarán actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, las cuales buscan que el estudiante reconozca, además de los conceptos básicos relacionados con logística y cadena de suministro, las funciones de esto sumado a la comprensión de cómo el contexto logístico nacional e internacional afecta la ejecución fluida de las actividades logísticas e impacta el desempeño de la cadena de suministro y de la organización en la cual desarrolla sus labores el tecnólogo en logística.